Y vamos a continuar amigos, porque atención a esta noticia, dice el caso Tito Berni hunde al PSOE en sus encuestas y los balones acusan la pasividad de Sánchez. Dice, con americana azul, amplia sonrisa y rodeado de simpatizantes, anunciaba Pedro Sánchez la aprobación de una ley que obligará a la paridad en el gobierno y las grandes empresas. Un punto más a sumar en la lucha fratricida con Podemos para enarbolar la bandera del feminismo. Un muro frente a las copas, los prostíbulos y las comilonas. El presidente se eleva mientras que en el PSOE son cada vez más las voces que le describen como un rey desnudo, rodeado de su camarilla y ajeno a los problemas del partido. Al secretario de organización, Santos Cerda, es a quien le ha tocado llevar el peso de la gestión del caso mediador. Fue el encargado de comunicar a Tito Berni que debería dejar su escaño. A partir de aquí, se ha abonado la teoría de que los socialistas recibieron un chivatazo. El Partido Popular señala directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El sentimiento es de caos en los mensajes ante la ausencia de una directriz clara de la Moncloa. Pero los socialistas libran desde entonces su propia batalla. En el partido apuntan a la falta de sintonía entre Santos Cerda y los hombres fuertes del presidente. Oscar López y Antonio Hernando para justificar la mala gestión dentro del grupo. No sabemos a quién quiere proteger. Deslizan mientras se quejan de la falta de transparencia. Otros dan un paso más y advierten de que Santos esto es lo que le viene muy grande. El sentimiento es de caos en los mensajes ante la ausencia de una directriz clara de Moncloa. Y por último dice que el Partido Socialista habría bajado hasta cuatro puntos, atención, hasta cuatro puntos con el caso Tito Berni. Amigos, la verdad que se hunde, se hunde el Frente Popular. Se hunde Sánchez que está de los nervios. Y se ha incorporado a este tertulia, se ha incorporado nuestro querido José Antonio Vera. José Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, don Jesús. Don José Antonio, ¿qué opina usted de que el caso Tito Berni haya hundido ya en cuatro puntos al señor Sánchez, según algunas encuestas internas del Partido Socialista? Bueno, es que es lógico, ¿no? Es un escándalo tan estrafalario de estas cosas. Tiene todos los componentes que hacen que a la opinión pública le moleste sobremanera y que la gente huya del Partido Socialista, un partido que había llegado al poder, y usted lo recuerda perfectamente, pues con la bandera de la anticorrupción, que echó a Rojo y con la bandera de la anticorrupción, que resulta que al final esto de la corrupción le afecta de lleno, absolutamente lleno y además de una forma absolutamente bochornosa, ¿no? Porque no se puede estar votando contra la prostitución por la mañana del Congreso e irte de prostitutas por la noche, siendo además un cargo al público. No sabemos si quién pagó esas fiestas, comilonas, sí que sabemos que la pagaron unos empresarios, pero no sabemos además si pudo haber... Ha dicho Teresa Gómez que la madame de esas prostitutas dice que hasta un ministro estaba en esas fiestas. Pues no me extrañaría, pero en cualquier caso yo no me quiero guiar por habladurías, ¿no? Yo quiero que lo que se ponga sobre la mesa es algo consistente y lo que está saliendo consistente, y ya veremos todo lo que sigue saliendo, porque la investigación sigue abierta, y porque, por cierto, que a este señor se le dio de baja en el partido, pero se le dejó que se llevara el iPad y el iPhone, en donde se supone que efectivamente tenía información delicada y relevante, y eso es una cosa que no se tenía que haber hecho. Entonces, seguramente, seguramente no, van a seguir saliendo muchas cosas, habrá que estar atentos, podemos especular, pero no vamos a especular con cosas que son o pueden ser ligeramente habladurías, que yo no lo sé, lo del ministro no me extrañaría nada, pero vayos a saber, habrá que esperar.